buenas como les va bien espero que estés yendo bien y bueno como ven en este caso estoy en Linux otra vez pero como el vídeo que hice de mañana sonaba un poco raro me dijeron que sonaba un poco raro de hecho explotó mirando y si de hecho suena como entrecortado bien bueno me traje un poco del arsenal para acá bien me traje la jirafa con el micrófono bien estoy utilizando la conectiva básicamente a la placa de la computadora para aplicación de internet para acá todo todo en este caso en la interfase y todo ese tipo de cosas no pero bueno primero que quiero mostrarles de esa vez esto es de la máquina vieja esto es lo único que va a quedar solamente voy a adaptarle esto acá bien esto aquí o detalles que creo que más chicos que esto no hay si creo que hay un modelo más chico que éste si no pero ese sería bueno adaptar esto esto aquí para que de esta forma bien ya tuve que tuve que hacer un para usarlo eso para usar la misma máquina tuve que cortar de hecho la chapa del gabinete porque esto el conector de este de acá abajo es 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 entraría en un en una placa 11 11 xx bien cualquiera cualquier placa 11 51 11 54 perdón 11 51 11 50 11 53 11 55 soportaría cualquiera esas de esas cualquier placa de las últimas ocho generaciones lo soportaría porque los tornillos son iguales bien en el castre es igual y va por abajo realmente por abajo social por abajo de la práctica no te voy a cortar la chapa porque en este caso esto esto va y va directamente con itaba a la chapa yo corté la chapa y con eso voy a hacer una especie de prácticas seguramente entonces voy a ponerle ese disipador bien estuve viendo ya un par de un par de de combos ahí que me interesan bien en la página de facebook ahí después finalmente vamos a ver voy a ver cuál me cuál me compro así que no quiero contar demasiado pero mira que no quiero gastar demasiado en lo que es madre y impresora no quería gastar demasiado tampoco bien hubo una que la primera perdí la verdad que estoy puteando hasta ahora todavía al flaco que porque no lo digo que es alguien estaba ofreciendo un i7 4820 4820k y una placa x79 bien para que no tengan ni idea que es eso estamos hablando de que es un procesador es un core i7 de gama extrema de cuarta generación bien un procesador de cuatro hilos y de ocho y de cuatro núcleos bien se puede saber el clock y además lo que es la x la forma x89 estamos hablando que es x79 es gama extrema estamos hablando de una computadora es una madre para servidores bien o sea es una madre que tiene 8 de memoria y tiene 4 puertos pci donde podemos conectar hacer un quad channel de gráficas bien entonces estamos hablando de una señora máquina bien por más que tuviera alguna falla que podría tener estamos hablando de que es una madre que vale 200 dólares algo así unas 200 o 300 dólares por más que tuviera alguna falla algún defecto se puede arreglar porque es una madre que vale la pena también te arreglar no porque de hecho las más se arreglan dicho más se arreglan obviamente no vas a no vas a arreglar una madre que vale 40 dólares 50 dólares porque seguramente vas a tener en componentes va a ser si es algo complicado vas a tener más o menos un gasto en componentes y el mando de obra que es muy caro pero lo que son las madres de gama alta como son la serie z o en este caso una madre para servidores se reparan se terminan reparando porque valen la pena no valen muchas veces valen la pena no si vos tenés una madre que vale 200 dólares y el arreglo te vale 50 bueno está es algo que sale rentable igualmente no bien entonces hoy estaba para acá porque quería ver unos cuantos comentarios bien hoy subí un video muy corto y en el video este video muy corto hubo unas cuantas unos cuantos comentarios lo cuesta interesante bien pero yo que particularmente tenía ganas de contestarles es un par de las preguntas de acá no bien como le pone una fuente así en el video particularmente yo digo donde mostré como habían puesto una fuente bien y yo estaba tirando calor que la fuente le estaba tirando el calor al procesador y por eso se apagaba de hecho bien como felipe me dice cómo van a poner una fuente así totalmente darío el que armó la pc es un animal bien pues ya vio un video el video es un animal y es un animal porque no sabe cómo funciona el flujo o sea no no tienen ni idea de cómo funciona el flujo de aire dentro de una torre bien y el detalle es que hay otras personas acá que en los comentarios también son animales básicamente porque también están cometiendo el mismo error que achacan al otro bien felipe neidon y el dueño también por comprar una genérica bien y ahí lo siento matías abril para que te está equivocando a tú bien estamos hablando de que esto en lo que aparece en el video es un gabinete estándar es un gabinete de uso general no un gabinete para gaming bien los gabinete de uso general la fuente va arriba bien los que son las fuentes 80 plus o sea que las fuentes que no no son genéricas siamos acaso las fuentes de calidad siamos acaso siempre están pensadas para ser puestas abajo bien por eso de hecho tiene disipador disipador el cooler a ver se pone el cooler abajo porque el cooler de abajo puede ser más grande y saca mejor el calor disipa mejor el calor bien por eso es que se pone abajo siempre bien entonces una fuente una fuente de buena calidad una fuente 80 plus o una fuente buena nunca la pongas en un gabinete de esos nunca bien a no ser que la única la única opción por la cual a mí se me ocurre poner en un gabinete normal poner una fuente 80 plus es si tuviera alguna tampoco refrigeración por agua bien refrigeración por agua que ahí si en ese caso la refrigeración por agua va queda el chupete el chupete el chupete de la refrigeración queda en el en el disipador pero en la ventilación o sea lo que es el radiador y eso va de otro lado bien pero si no siempre va a tener siempre va a ser el mismo problema si el grupo es una madre buena si tú le pones una una fuente buena siempre va a tirar el calor para abajo bien entonces vas a tener un flujo de calor malo bien entonces por eso es que ya digo entonces queda no 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 pongas nunca le pongas eh arriba del procesador nunca le pongas un un cooler que tire para abajo ya digo por eso una fuente buena nunca la fuente buena para que sea una fuente buena tiene que tener tirar el calor para abajo punto porque porque yo digo por el tamaño del por el tamaño del ventilador no es lo mismo un ventilador de este tamaño o sea para para la temperatura que puede levantar una fuente no es un ventilador de este tamaño bien que es el que tiene la fuente los que tiene la fuente son un ventilador la fuente común es este tamaño bien y lo que traen las fuentes de en este caso las fuentes 80 plus es prácticamente el doble de tamaño es una cosa un aparato gigantesco así bien de este tamaño más o menos bien entonces no está bien de hecho de hecho al contrario tendría que haber puesto una a ese ensamble tendría que haber puesto una fuente genérica bien por el hecho a ese ensamble ahora se yo lo voy a terminar de armar cuando el caso es que yo no voy a terminar de armar porque le dije al que me la trajo para arreglar que que comprar la fuente yo se la ponía y ya estaba se la llevaba pero es que hay que ponerle eso yo le contesté yo le contesté a Matías Belén que tenés en contra de fuentes genéricas además en ese gabinete no podés poner otra las fuentes 80 plus traen la salida de aire abajo por huevos así que en un gabinete solo podés poner fuentes comunes bien podés hacer un enzo gamer me dice claro en este caso le asombró obviamente porque es así muchas veces muchas veces el detalle es que muchas veces hay que pensar antes de comentar bien te lo doy a ti pensá antes de comenzar pensá porque le pondría una fuente 80 plus a un gabinete normal no te estoy diciendo que no sepas o que seas ignorante simplemente te estoy diciendo que capaz que tú comentaste eso sin pensar sin razonar sin razonar que una fuente 80 plus por efecto va a tener abajo entonces o sea yo te digo simplemente no pensaste comentaste sin pensar bien y por eso yo te contesté de esa forma traté de no contestarte demasiado de forma sencilla porque yo calculé eso es que no estabas pensando lo que estabas diciendo bien podés hacer un video explicando la diferencia entre las fuentes genéricas y las de 80 plus esa marca y cuál es más económica y mejor rendimiento podés hacerlo porque no sé cuál fuente comprarme y no sé no dé problemas y no se caliente mucho y explote porque en navidades regalan mi nuevo PC con todo cambiado bien si en algún momento me gustaría hablar de fuentes estaría bueno pero en este caso para hablar de fuentes me gustaría tener una fuente común bien y tener una fuente 80 plus y ir mostrando unas cosas por fuera a diferencia en el exterior y otras otras cosas a nivel interno bien vamos a ver las calidades componentes las construcciones el diseño y por qué una es más eficiente de la otra bien dónde está la eficiencia que tiene bien acá en este caso en dónde es que lo había puesto yo a otra persona yo también le he contestado de más o menos mismo acabe de 100 enlaces acá me dice Rodrigo Campo que sale a armar un PC bastante pasable como para jugar Fortnite Call of Duty Call of Duty y algún juego de autos buenos muchas gracias supongo que es para jugar de forma casual no a nivel competitivo tengo un ensamble para jugar a Fortnite juegos AAA y juegos AAA a 1080p bien porque antes eso que me había hecho deberías depende de cuantos FPS querés jugar por ejemplo Fortnite 150 FPS en gráficos medios y en resolución 3D Full HD por ejemplo bien entonces yo le contesté resolución 3D Full HD una GTX 1070 o GTX 1080 y un monitor que soporte 3D sería un ensamble bastante bastante no sería un ensamble barato precisamente bien porque ahí le puso le dijo resolución 3D Full HD bien vamos hablando de que para correr un 3D está complicado está jodido utilizaba bastante bastante recursos de la máquina bien el detalle es que también tenés que fijarte lo que escribís yo te estoy tomando de pelo básicamente en eso yo sé a lo que te referís pero te estoy tomando de pelo pero no podés poner resolución 3D Full HD bien entonces acá vamos a contestarle y vamos a responderle acá este podría ser este ahora Rodrigo Campos este te puede servir este al principio te puede servir eso es una versión bastante económica estamos hablando que esto vamos a ver este 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 bien entonces esto es un un HP Compact Pro 6300 MT que es un i5 de 3470 un i5 de 4 hilos bien un i5 de 3era generación tiene una memoria extra bien acá le noté que son 8 GB más ya que trae 4 ya que trae 4 GB y 4 extras bien un ensamble con sistema operativo bueno y una fuerza una fuerza GeForce GTX 750 de 4 GB bien este ensamble más o menos saldría unos 16.000 pesos más o menos 16.000 pesos pongale bien esto se hizo igualmente esto se hizo en ¿cuándo fue que hiciste esto? no me acuerdo bien pues hay con componentes suficientes para jugar juegos competitivos más demandantes y juegos actuales con 80 gráficos medios bien esto es únicamente una opción económica obviamente se puede hacer algo un poco más complicado o sea algo un poco mejor que sería con ya sería con un i7 de no sé por ejemplo un i5 de cuarta o de quinta generación por ejemplo o un i7 de las mismas generaciones y una i50 por ejemplo una i50 por ejemplo igualmente estamos hablando de que Fortnite Fortnite es un juego competitivo más exigente bien pero supongo si lo que me está diciendo que es para jugar a Fortnite Call of Duty algún juego de autos bien yo o sea el detalle eso es que a ti me falta un poquito más de timing en este tipo de cosas y es que cuando te está preguntando para jugar Fortnite Call of Duty y juegos de autos es una persona que quiere jugar de una forma bastante casual bien o sea es una persona que quiere jugar un jueguito nada más un jueguito ya le digo Fortnite Call of Duty juegos de autos no es una persona que quiera jugar a nivel competitivo bien porque si no me diría quiero jugar a Fortnite a 400 FPS y me diría otra cosa si te dice eso te dice un juego de moda un juego muy conocido y en este caso juegos de autos no es hablando de que supuestamente es una persona que quiere jugar a esos juegos pero no de una forma ya digo no de una forma competitiva no de no no va a contar los FPS ni le va a interesar la monta de competitivo simplemente lo hace por gusto bien entonces yo por eso por eso que yo hice eso básicamente porque es como una PC como para con esos componentes es una PC como económica bien algo económico que te puede levantar unos cuantos jueguitos bien no no obviamente no en el gráfico ultra mucho menos pero está bien entonces en este caso lo de que tú le preguntaste Fortnite a 150 FPS es como que a mí me parece que no es necesario bien y si no si querés jugar un Fortnite de forma competitiva pero supongo yo doy por hecho que de la forma que tú me reactaste la pregunta o sea que tú hiciste la consulta yo supongo que te referís a eso a jugar a algunos juegos actuales y a Fortnite en este caso es un juego competitivo pero de forma amateur que no pretendés hacerlo de forma competitiva tampoco me gustaría saber si me recomendarías un equipo en TOT computación para gaming tengo un presupuesto de 800 dólares no sé mucho computadora si me gustaría algo que corregue la GTA V entre otros que se yo en realidad GTA V lo podés correr con cualquier cosa ese es el detalle la gente muchas veces no toma en cuenta eso que GTA V es un juego que salió hace bastante tiempo y lo interesante que tiene es que cualquier gráfica de hecho a día de hoy puede levantar un GTA V incluso una gráfica como la 1030 que es una gráfica de la de la más baja corre el GTA V bien entonces no precisás muchas cosas tampoco con una gráfica más básica que vayas a encontrar seguramente vas a poder correr GTA V entonces yo en este caso lo que te diría es no sé 800 dólares 800 dólares mira ya capaz le daría por 800 dólares es un si es para jugar en este caso te recomendaría algo de un APU bien o algo de M4 aún un M4 bien vamos a ver si por acá tengo algún otro no no pero vamos a ver vamos a ver en TOT 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 2200 G A ver 2500 era 2400 G a ver que tenemos acá en 1400 G si es solamente para jugar si tú lo que querés hacer es para jugar a algunos juegos de este tipo de cosas algo así por ejemplo esto te podría servir bien no 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 pero entiendo por qué escalan tanto los precios esto está mal por ejemplo no podés ponerlo en una sola memoria tenés que ponerle dual channel no una sola de más velocidad ok si no es como que en doyes que aparentemente no saben, no conocen la diferencia entre los forzadores ¿no? no saben 2200G esta por ejemplo, esta te servía por ejemplo lo mismo está mal puesta en la memoria si, el detalle es que ya le digo, están mal hechas esta máquina por ejemplo, esta es más allá del que el gabinete me parezca una porquería que son marcas de C-ARMY, me parece porquería, pero más allá de ese detalle bueno, acá está la opción de que puedes cambiar por 50 dólares, puedes cambiar la madre, por ejemplo, eso estaría bueno pero el detalle es que me sigues cargando con la madre, con la memoria ¿bien? en este caso yo lo que te diría en este caso, por ejemplo, es esta por ejemplo, esta está buena pero lo único que yo la cambiaría a este ensamble de hecho, bueno, por 50 dólares cambiaría de la en este caso, de la de la A320 a la B450, como dice acá, por ejemplo que tendría de dos memorias pasaría de tener dos slots de memoria a tener cuatro ¿bien? para que a futuro puedas mejorar un poco más o sea, para que a futuro puedas actualizar un poco más la memoria ¿bien? y yo lo que haría particularmente es que ponerle una memoria de 2666 le pondría dos de 2400 ¿bien? porque en el caso de lo que es claro, el detalle es que dice, ok el que hizo este ensamble dice, bueno, está, ok, esto es un Ryzen vamos a ponerle una memoria a una frecuencia alta ¿bien? el detalle que no tuve en cuenta es que esto es un Ryzen, sí, es cierto, es un Ryzen pero las Ryzen G funcionan mejor con memorias en dual channel no con fuerzas más altas ¿bien? en este caso creo que no cambiaría demasiado porque de hecho en este caso bueno, en este caso estaría bien, en este caso estaría bien yo en este caso, capaz que vos me pedís algo por 800 dólares, eso está bien por 800 dólares en mi caso está bien incluso podés cambiar esto de acá, hacer el cambio de la gráfica la madre cosa que a futuro le podés poner un poco más de memoria ¿bien? bueno, a veces también hay que pensar eso también cuando es un presupuesto así tan un poco más alto es decir, ok, prefiero gastarme algo un poco más para que a futuro me pueda, si a futuro quiero actualizar mejor ¿bien? el detalle es que en este caso, como ves, tiene una madre B450 al cambiar la madre B450 ¿bien? para jugar con un Ryzen 3 está impecable porque es un procesador de 4 hilos ¿bien? que va a 3.5, lo cual está bien pero, detalle es ese, el detalle es que a futuro lo interesante que tiene esta configuración es que a futuro vos le vas a poder poner un Ryzen de tercera generación o sea, un Ryzen serie 3000 ¿bien? como sería, no sé, un Ryzen 5, 3000 y poco cuando salga en su momento o creo que incluso algo más ¿bien? o sea, la ventaja que tiene en este caso comprar AMD sobre Intel es que AMD ya dijo que de acá a 5 años más va a seguir actualizando AM4 ¿bien? entonces vos sabés que de acá a 4 años más vas a poder cambiar ese procesador como uno más grande ¿bien? o si pasas más de 4 años vos ya sabés que no tenés por qué comprarte un Ryzen de esta generación sino que podés comprar un Ryzen un poco más actual ¿bien? y eso para mí es una ventaja ¿bien? si es solamente para jugar, de hecho AMD si es solamente para jugar está bien de hecho ¿bien? esa sería mi recomendación en este caso una recomendación es este equipo Ryzen 3 Pro Gamer con GTX 1050 ¿bien? me parece feo el gabinete, me parece una polonga pero bueno supongo que funciona, es funcionar espero haberte contestado bien COMPLA SWE bueno 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 pues ya ha hecho una 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 otra una una y capaz que para explicar algunos videos mas, lo que es las fuentes y alguna cosa mas ehhmmmm y bueno acá también tenemos, yo también me gustaría contarlos es ehh ehhmmmm acá me pregunta Tavo González me pregunta, como vamos a hacer un un, como ensamblar una pc paso por paso ehhmmmm y acá me, eso que me contesta el va a hacer, pero no se cuando va a subir o grabarlo, pero dijo que va a grabarlo en un ensamble, bien ya tengo un ehhmmmmmm y Tavo le contesta y dice te aparece en dos lados y bueno te aparece en dos lados yo le contesté, cuando ensamble mi pc personal voy a mostrar eso ehhmmmm voy a, va a ser un poco en poco tiempo Tavo Hernández me dice ja 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 Tavo, Enrique dice ja ja ja, yo soy su mano derecha yo me pongo en contacto con el y me comunico con y le comunico el problema como ayudarte a lo que en este caso y esa parte fue la que mas me molestó de hecho, en este caso traté de contestarlo de una forma respetuosa por más que una especie de chiste le digo que sos la virgen maria o peor un brócrata intermediario yo reviso comentarios todos los días los mas complejos, los dejo para el sábado en el comentando de comentarios o para hacer algún video no me molesta que con mentes pero tu forma de ver las cosas y la mía y pero tu forma de ver las cosas y la mía ven, que lo refiero a que yo a veces escribo mal también las mías son diferentes lo cual respeto pero prefiero contestar yo mismo de ultima si hay dos puntos de vistas diferentes la conversación se vuelve mas enriquecedora tienes razón, yo prefiero que respondas tu al fin y al cabo todos esperan una respuesta tuya bien en cuanto a cuando voy a hacer un ensamble paso a paso el detalle es que la de Patrick yo había hecho un ensamble paso a paso bien tengo el video todavía ahí en el en un video mostrando los componentes que eso si lo voy a subir seguramente y después tengo un video de haciendo el ensamble bien, el detalle es que el video osea el video hago el ensamble iba a quedar durar mas o menos unas dos horas bien, no quiero no voy a hacer un video de dos horas que es lo que voy a hacer particularmente Tavo es que seguramente el ensamble de mi computadora lo voy a hacer en directo bien, voy a poner esta cam, voy a poner acá, me voy a poner la cámara voy a poner la computadora de al lado y voy a ir armando y mostrando las cosas bien, porque si me va pasando si me llega a pasar dos horas como como pasó con esa, con esa máquina en ese caso me pasó con esa porque no conocía el gabinete el gabinete era muy raro bien por dentro era bastante raro y el detalle es que claro, el detalle es que a mi a mi particularmente me gustan las cosas raras bien, entonces yo de hecho me compre un gabinete me voy a comprar un gabinete rarisimo de hecho bien me voy a comprar un gabinete raro un gabinete que tiene unas características un poco fuera de lo normal bien, no es el tipio gabinete gamer, entonces después cuando lo vean van a entender porque y el detalle es que no se si siendo tan raro no se si de primera me va a salir de primera voy a poder ensamarlo bien, seguramente me equivoque en algún detalle y eso también está bueno de que yo lo pueda hacer un directo para que ustedes vean como yo trabajo en este caso y como de hecho no tengo por qué conocer todo bien con este muchacho me va a pasar lo mismo con el Patrick me va a pasar eso que me puse armando el gabinete me di cuenta que había cosas que estaban mal después me puse a pensar en que me equivoque y ahí fue cuando lo acomode bien, entonces yo trabajo por lo menos yo trabajo de esa forma yo no mecanizo nada es decir, si yo quisiera hacer un ensamble como tu me dices en un video, enseñar como hacer un ensamble paso a paso tendría que mecanizar los movimientos bien, osea yo tendría que decir bueno ok, esto yo lo pongo acá lo pongo de esta forma, lo pongo así está entonces si yo te hago un muestro así paso por paso como hacer con un gabinete normal o con cierta cantidad de ciertos componentes que son estándar o más o menos estándar no te va a servir porque el día de mañana te vas a encontrar con un gabinete que tiene la forma de gabinete diferente o que osea algún componente no entre de forma correcta yo por ejemplo le digo esto tuve que hacer una adaptación yo quiero usar esto tuve que hacer una adaptación entonces le tengo que mostrar osea tuve que adaptar voy a tener que adaptar un cooler o una cosa de eso después seguramente me va a encontrar con algún problema con el manejo de cables de cosas también que con la máquina de Patrick me ha pasado eso que el manejo de cables no me quedo del todo bien bien pero de hecho es un defecto que tenía el gabinete entonces es como ese tipo de cosas entonces yo preferiría hacer un directo haciendo el ensamble ya que paso estoy armando mi máquina le voy contando los componentes voy comentando leyendo algún comentario leyendo algún comentario de claro pongo el chat y voy respondiendo voy leyendo comentarios mientras que voy armando eso estaría bueno seguramente si hago un ensamble va a ser eso va a ser uno solo y va a ser de esa forma cosa que no se a mi yo he visto esos videos donde enseñan donde te ensamblan donde hacen un ensamble o donde enseñan a hacer un ensamble y a mi me parece que eso no es viable no es viable porque tuve un momento de si yo te enseño a hacer algo de forma de esa forma que es como una especie de puzzle bien como ya le digo como algo que tu tenes que memorizarte el detalle es que tu no vas a saber como reaccionar cuando te encuentres un problema bien ya le digo si tu yo te digo no se hace esto de esta forma ehh y no se poner los cables por atrás y que se yo pero mañana te encuentras con un gabinete que no tiene un buen manejo de cables o que directamente no tiene manejo de cables que no se puede poner detrás y no sabes saber como hacerlo o entonces yo ahí como te explico te voy mostrando algunas cosas y te voy dando opciones bien entonces capaz que al ser mi maquina yo también me puedo puedo acomodar las cosas o esto y por eso también que hay un gabinete raro un gabinete no tan común para que vean que no siempre los gabinetes son iguales no siempre los gabinetes funcionan del mismo modo bien de hecho yo ese gabinete el que yo le digo el otro día armé una maquina con ese gabinete y hubo unas cuantas cosas que no supe como hacerlas bien entonces me tuve que poner tuve que mirar el gabinete a ver donde iban bien unos cuantos cables que no sabe como donde ponerlos ese tipo de cosas porque era la primera vez que veía el gabinete finalmente la armé la maquina me llevo bastante tiempo de hecho me llevo unas cerca unas dos horas un total armarlo o tres horas creo una cosa así pero puede armar ¿por qué? porque fui analítico bien entonces a mi para mi aprender las cosas de memorias no sirve bien si yo te digo hace esto, 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 esto y esto no sirve bien porque porque ya digo te estoy aprendiendo te estoy enseñando a repetir como un lorito que vos hagas lo mismo en un orden lógico ¿no? y muchas veces el detalle es que no existe un orden lógico a mi me pasa eso que cuando yo te lo mando la computadora no existe un orden lógico a veces incluso te encontras con problemas con problemas en el caso a mi la computadora de Patrick me dio bastantes problemas bien me dio el problema claro, ya le digo el manejo de cables del gabinete era extraño levantaba temperatura procesador que tuve que tuve que probar como bajar la temperatura que terminé cambiando el cooler bien después había unos algunos ventiladores que no podía hacer que prendieran bien, tampoco y después particularmente me encontré con no sé con bueno el manejo de cables me costó mucho más tiempo hacerlo realmente entonces claro que todo ese gabinete totalmente me gustó está bueno el gabinete pero tiene ese detallecito ¿no? después mismo los discos no sabía como poner los discos tampoco porque yo pensé que eran las balles estas que van con encastre solo y al final era otra cosa eeeeh incluso la la gráfica bien la forma que quedaba la la forma que quedaba la gráfica en en la forma que quedaba la gráfica la madre yo sentía que estaba haciendo un poquito de fuerza porque era una muy pesada pero una madre que era bastante liviana de hecho no es una no era una madre era una madre zeta pero no es la típica madre zeta que suele tener eh refuerzos bien o sea suele tener una placa reforzada para que no se caiga bien entonces tuve que hacer tuve que improvisar tuve que adaptar un soporte bien tuve que hacer un soporte eh de aluminio al a la gráfica para que el peso vaya sobre el aluminio este y no sobre la gráfica sobre la madre por ejemplo ¿no? ese tipo de cosas ya leo y ese tipo de cosas son cosas que no son estándar bien el el yo a mi nadie me nadie me explicó como hacerlo básicamente esa modificación simplemente tuve que darme una maña en este caso bueno le pedí a otra persona y lo terminé haciendo a él de hecho pero me tuve que dar la maña para hacer eso ¿bien? entonces ese tipo de cosas yo digo eso de hacer un ensamble paso a paso no me dan paso a paso paso no se yo lo voy a mostrar haciendo un ensamble video en directo y vamos a ir viendo los problemas que puede presentar osea si me presenta algún problema el gabinete y como solucionarlo y viendo como solucionarlo ¿bien? ahora si y ahora si creo que con ese video con ese con este si ya me voy despidiendo vamos a ver de cuanto me quedo el video ahora si y no y no no es y no 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 no